Señora Marcela Cubillos, Ministra de Educación. Señor Juan de Dios Vial, expresidente de la Fundación por más de 50 años. Señor Aníbal Vial, gerente general y consejero de la Fundación. Señores consejeros de la Fundación. Señores directores y representantes de los 132 colegios técnicos católicos, miembros de la red de la Fundación. Señoras y señores sostenedores de los colegios técnicos católicos. Al inaugurar ahora formalmente este nuevo seminario anual, el vigésimo de nuestra Fundación, convocado bajo el sugerente título Claves de la Educación del Futuro, reitero mi saludo a todos los directivos y sostenedores de los colegios de la red aquí presentes. Ya los saludé hoy, al mediodía, a dirigirles una breve palabra para agradecer la presencia de nuestro administrador apostólico, Monseñor Celestino Ahoz, quien presidió la tradicional misa con que normalmente se inaugura este seminario nacional. La presencia de Monseñor Ahoz a celebrar la Santa Misa representó una elevada expresión suya, ordenada a resaltar el sentido más profundo y el valor de esta institución chilena centenaria que es la Fundación, pero asimismo a alentarlos en forma muy inspiradora a cada uno de los directores y representantes de los colegios. Esto es muy relevante porque en este seminario justamente se pone en marcha la celebración de nuestro cumpleaños centenario. La celebración se inicia hoy y durará un año. Aquí la ponemos en marcha y esencialmente lo que nos proponemos es alentar a los colegios presentes a que hagamos una reflexión conjunta acerca de lo que hemos aprendido en este tiempo. Ello con la mirada puesta en lo que viene, con optimismo para los próximos años. Esto es con el propósito de proyectar la institución con una perspectiva bien pensada a la altura de los grandes logros alcanzados en este primer centenario. Lo nuestro, bien lo saben, es ayudar a los colegios con foco en los alumnos y sus aprendizajes. Y necesitamos que ustedes, que representan aquí a los colegios, nos ayuden a focalizar bien la ayuda. Agradezco muy especialmente la presencia aquí de nuestra detascada Ministra de Educación, señora Marcela Cubillos. Nos alegra y nos honra su presencia. La interpretamos como un claro reconocimiento a la gran obra del servicio a Chile que ha prestado esta fundación por cien años. También como una demostración concreta de la voluntad del gobierno de Chile, que ella aquí representa, por dar relieve a la educación técnica en Chile. Y con ello hacer justicia a un sector muy determinante de la educación, como es el que aquí está muy bien representado. En este sector se educa a quienes son socialmente los que más lo requieren, los sectores más vulnerables de nuestra juventud. Económicamente se trata de un sector determinante para la movilidad y la productividad en el país. Culturalmente es la vía para estar a la altura de las exigencias que la cultura técnica en la que vivimos cada vez demanda con más fuerza. Le agradezco, señora Ministra, en nombre de los 132 colegios técnicos particulares subvencionados aquí representados, muy sinceramente su presencia. Agradezco también especialmente la presencia entre nosotros de don Juan de Dios Vial Larraín, presidente de esta fundación por más de 50 años, a quien el fundador, don Arturo Irarrosa Alcorrea, personalmente encargó el cuidado de su obra. He sido un testigo privilegiado ya por muchos años de la labor que él ha realizado y de la inteligente fidelidad con que ha sabido no sólo custodiar la obra encargada, sino que incrementarla en su volumen y alcance a los niveles que conocemos. El Consejo de la Fundación, que me corresponde honrosamente presidir, solicitó formalmente a don Juan de Dios que Dios nos dijera unas palabras en este acto con el que iniciamos la celebración del centenario. Es relevante repasar nuestra historia, más aún si es oyendo a alguien que lo ha conocido de primera fuente. Muchas gracias, don Juan de Dios. Para mañana tenemos prevista la presencia de tres personalidades muy destacadas en sus respectivos ámbitos que nos ayudarán a iniciar la reflexión a que me referí, focalizados en los dos ámbitos que se ocupa la Fundación, la educación técnica y la formación cristiana. En las primeras horas de la mañana contaremos con la presencia de Austin Iberich, distinguido periodista y escritor inglés, autor del importante libro sobre el Papa Francisco el Gran Reformador. Conoció muy de cerca al Papa antes de que fuera Papa en Argentina, donde le dedicó mucho tiempo a estudiar su obra y luego lo ha seguido en sus pasos. De hecho, estuvo en Chile cuando el Papa vino a vernos. Les aseguro que la perspectiva que él aportará mañana será una muy luminosa y nos ayudará a proyectar mejor nuestro trabajo futuro, especialmente en lo relativo a la formación en la moral cristiana. A continuación, mañana, tendremos la presencia de dos personas muy cercanas a nuestra Fundación con las que participaremos en una mesa redonda que seguro será también muy fecunda. Una es Paulina Ditborn, a quien conocemos bien y que especialmente conoce muy bien a la Fundación. Paulina, en su vida profesional, ha desempeñado los cargos más relevantes en el mundo de la educación. Como subsecretaria de esta cartera, como presidenta del Consejo Nacional de Educación y en el ámbito más específicamente técnico, como vicerectora académica de INACAP por muchos años. A esas tareas agrega la publicación de trabajos importantes de investigación acerca de la educación técnica en Chile. Agradezco muy sinceramente a la Paulina su participación. Y asimismo, agradezco a quien nos acompañará también mañana, el ingeniero y antropólogo argentino Marcelo Leco, quien también es muy cercano a la Fundación. Ha participado en otros seminarios como este e intercedió para que el Consejo de la Fundación se contactara con la que es quizás la institución más potente a nivel mundial en materia de educación técnica, cual es la Red ORT, que cuenta con más de 400 colegios técnicos del más alto nivel en todo el mundo. Marcelo Leco es director de ORT en Chile y tiene una visión profunda y bien experimentada acerca de la relevancia de la educación técnica. De hecho, él inició su estudio en un colegio técnico en su país y continuó estudiando en el nivel técnico superior donde se tituló como ingeniero y luego como si esto fuera poco se abrió camino en el ámbito de las humanidades y terminó sus estudios superiores en antropología en México. Para cerrar el seminario hemos invitado al secretario ejecutivo de la educación técnica del Ministerio de Educación, un hombre muy competente a quien conocimos sus tareas directivas en Belén-Educa y con quien mantenemos estrecho contacto para sumar nuestra fuerza a la importante tarea que hoy lleva a cabo en el Ministerio, tarea que es muy relevante para Chile. Tendremos, pues, les aseguro, una reunión a la altura de la ocasión. Termino mis palabras reiterando mi saludo a los colegios de nuestra red que vienen de todas las regiones de Chile. Ustedes dénselo protagonistas de la celebración de este centenario. Mis palabras quieren alentarlos especialmente para que asuman efectivamente el protagonismo en esta celebración que es a la vez la culminación de un centenario pero especialmente el comienzo de una nueva etapa. Chile necesita más y mejores técnicos, necesita buenos cristianos y honestos ciudadanos como reza el lema de los salesianos, congregación que ha estado relacionada con nosotros desde el inicio de esta fundación. Reitero mis agradecimientos especialmente a la ministra, a don Juan de Dios y a todos los quienes nos acompañarán mañana. Agradezco a todos los directivos de los colegios aquí presentes. Sigamos trabajando colaborativamente en perfeccionar la red que hemos construido participando activamente de esta gran obra de bien que es esta fundación para nuestro querido país. Que Dios los bendiga. aplausos que Dios no que Dios no no que Dios no no que Dios Gracias.